Continuamos con más, ahora en nuestro segmento emprendedores tendremos, tenemos justamente ya Daniel Ordóñez quien decidió crear Casa del Ídice, un hostal ubicado en el Centro Histórico de Cuenca que busca dar el mejor hospedaje a quienes visitan esta ciudad con un toque distinto a los demás hostales. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Bianca, buenas tardes. ¿Cómo estás Daniel? A ver, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear Casa del Ídice? Bueno, en principio la idea salió de mi hermano y mía, conjunto, nosotros habíamos pensado en aprovechar la oportunidad que Cuenca ofrece ahora gracias al turismo que tenemos en Cuenca, para nosotros aprovechar de eso, ¿no? ¿Cómo sale la idea? Nuestra familia tiene una casa en el Centro Histórico de Cuenca, ¿sí? Estaba algún tiempo desocupada, entonces nosotros pensamos y dijimos, ok, hay bastante turismo en Cuenca y es una gran oportunidad de negocio, entonces refaccionemos esa casa. Y así empezamos nosotros arreglando poco a poco, el proyecto tomó algún tiempo hasta que la casa quedó muy bonita, es una casa con un estilo muy moderno, ¿sí? Porque queremos nosotros brindar algo nuevo, ¿sí? Bueno, y ahora que está lista, ¿qué servicios ustedes ofrecen a sus huéspedes? Ok, nosotros ofrecemos un servicio muy familiar, o sea, un ambiente muy familiar a la gente, la atención es personalizada, aparte de que hay gente que trabaja con nosotros, a nosotros, nos encanta, mi hermano y a mí, nos encanta nosotros atender a la gente personalmente, entonces eso les gusta, ¿no? Eso les hace, crea un ambiente familiar. Nosotros conversamos con la gente, les tratamos un poco, les ayudamos guiándoles un poco, diciéndoles, ok, acá pueden ir a comer, acá pueden ir a visitar, estos son los lugares típicos, incluso a veces hemos acompañado a la gente, nos gusta y disfrutamos de eso. ¿Y con cuántos dormitorios cuenta Casa de Lídice? La Casa de Lídice tiene 10 dormitorios. Ok. Sí. Perfecto, ¿y para ustedes qué hace diferente Casa Lídice con los demás hostales que hay en cuenta? Bueno, nuestro estilo particular, ¿en qué se diferencian los demás? En que nosotros, además de ser un hostal, es una galería. Las pinturas que están en todas las habitaciones y en todos los sitios sociales del hostal, son unas pinturas hechas por mi mamá, de allí viene el nombre Casa de Lídice, Lídice es el nombre de mi mamá, es un nombre un poco especial, no se conoce mucho, pero es en honor a las pinturas, ella pinta hermoso, entonces le adornamos todo con las pinturas de ella, que tiene un toque bastante moderno y las habitaciones queríamos que lleve esos colores fuertes, es por eso que vemos las camas adornadas con colores bien fuertes y bonitos. Perfecto, ¿y qué estrategia de ustedes, pues como pequeños empresarios o empresarios, pues que creen cuál fue que es la mejor manera o la mejor estrategia que ha funcionado pues para promoción del hostal? Bueno, aprovechar las oportunidades, siempre hay una oportunidad cerca de uno o en las manos, entonces aprovechar eso, arriesgarse también, si uno quiere tener un negocio propio y no depender de nadie, hay que tomar ciertos riesgos y hay que tener en cuenta, no se pega en la primera, se pega. De acuerdo, con arduo trabajo, arduo trabajo. ¿Y dónde están ubicados ustedes para que la gente ya los vaya buscando? Perfecto, nuestro hostal queda en el Centro Histórico de Cuenca, en la General Torres 1169 y La Mar. Perfecto, ¿y de qué manera se pueden contactar con ustedes para hacer una reserva? Bueno, pueden llamarnos al teléfono celular 0998 852 362 o entrar a nuestra página web www.casadelidice.com Perfecto, muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Gracias a ti Bianca, buenas tardes. Así que estén muy bien, buenas tardes a todos ustedes y les recuerdo nuevamente que pueden ver esta entrevista al ingresar a nuestra página web www.telerama.es en la sección en boga y no solamente esto, sino que también podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos en Twitter en arroba enbogaec.